Blumba bata Blumba bata Blumba bata Te amarme los que no quiero compromiso Si si senta me esta dañando la mente Blumba bata Por mas que busques a mi una relacion Aún no quiero nada serio yo según la ilusión Nada que le firme el corazon No se lo es, necesito todo bajo control Él se imantiza cuando yo bailo que me muevo tan deprisa Y voy sintiendo la presión que lo domina Porque le suda a toda la camisa cuando me mira Él se imantiza cuando yo bailo que me muevo tan deprisa Y voy sintiendo la presión que lo domina Porque le suda a toda la camisa cuando me mira Suena mi celular, él me quiere preguntar si lo puedo acompañar Esta noche no vamos de una vez más Y aunque yo quiero bailar no lo quiero enamorar Y yo lo pienso dos, dos, tres veces Nada más tengo la curiosidad de saber qué va a pasar Cosita Él se imantiza cuando yo bailo que me muevo tan deprisa Y voy sintiendo la presión que lo domina Porque le suda a toda la camisa Cuando me mira Él se imantiza cuando yo bailo que me muevo tan deprisa Y voy sintiendo la presión que lo domina Porque le suda a toda la camisa Y yo soy una ruta No busco enamorarme, solo quiero un ruta Y que pase lo que tenga que pasar Y baby, dile que no es la ilusión Que el tiempo decida para mí el mejor Y se te nota, te encanta lo mismo que yo No te digo que sí y tampoco que no Dejemos que esta noche el reloj cierre con broche Rumba modo vacilón por el mundo Voy move up, move up, move up Ya move up, move up, move up Everybody come Move up, move up, move up Todo el mundo come Move up, move up, move up My shorty please Karol G Él se imantiza cuando yo bailo que me muevo tan deprisa Y voy sintiendo la presión que lo domina Porque le suda a toda la camisa Cuando me mira Él se imantiza cuando yo bailo que me muevo tan deprisa Y voy sintiendo la presión que lo domina Porque le suda a toda la camisa Cuando me mira Karol G Mr. Ponce Music Dale, eh, eh, eh La compañía Díselo claro Move up, move up San Andrés y Medellín Move up Move up, move up, move up Move up, move up, move up Voy move up, move up, move up Ya move up, move up, move up Everybody come Move up, move up, move up Todo el mundo come Move up, move up, move up My shorty please Por favor, no, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.